A cuatro años de esta masacre de 72 migrantes en la localidad de Tamaulipas, el Tribunal Permanente de los Pueblos adelanta su dictamen y asegura que los gobiernos de Estados Unidos y de México son corresponsables de los hechos por no prevenir violaciones generalizadas a los derechos de los migrantes en tránsito, como bien habíamos comentado previamente. El calvario de los migrantes centroamericanos en su travesía por México hacia Estados Unidos sigue siendo hoy una asignatura pendiente. Estos caminos pasan por momentos difíciles, por momentos duros, sufrimientos y de todo, asaltos, algunos secuestros, mucha gente que a veces la agarran engañada, la encierran y la secuestran y empiezan a interrogar a la familia. Los migrantes se enfrentan a autoridades corruptas y también a sicarios. Aún así, buscan subirse a como dé lugar al lomo del tren conocido como La Bestia. No los frenan ni las nuevas advertencias del gobierno mexicano. Voy para Estados Unidos, esa es mi meta. Señor, no lo suba, yo voy para allá. Tampoco los detiene el recuerdo de lo ocurrido hace cuatro años en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas, donde 72 migrantes centroamericanos fueron encontrados apilados, atados de manos y pies y asesinados. Hoy, organizaciones sociales siguen exigiendo justicia. Las condiciones que había en ese momento, hace cuatro años, son las mismas, pero empeoradas. Empeoradas porque sigue ese territorio repartido, porque sigue la corrupción, porque sigue la impunidad. Esa masacre marcó un antes y un después en el tema de la migración de centroamericanos. El Tribunal de los Pueblos ha tomado cartas en el asunto. México como país tiene ciertas obligaciones de prevenir violaciones de derechos humanos y prevenir delitos. Y al fallar en esas obligaciones, dicen, dejan a los migrantes en tierra de nadie. El Tribunal de los Pueblos va más allá. El Tribunal de los Pueblos responsabiliza al gobierno de Estados Unidos por la militarización en la frontera. Y también por los efectos derivados de la imposición del libre comercio en México y Centroamérica. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.